Vamos al punto de prensa de la ministra vocera, nos vamos ahora al centro de justicia. El exministro Giorgio Jackson ha presentado una querella por injurias y calumnias. Vamos a escucharlo. A nivel político, a nivel de opinión pública, se refirieran a mí vinculándome directamente a hechos delictuales sin, por supuesto, aportar ninguna prueba. Y habiendo avanzado el tiempo, avanzado algunas de las investigaciones, yo estoy con la tranquilidad de que eso va a ir demostrando mi más absoluta inocencia. Y por lo mismo, tal como lo dijera en ese momento, es que hoy día vengo a interponer tres distintas acciones legales. La primera de ellas es una querella criminal por injurias y calumnias contra el empresario financiero Jorge Errazuriz, quien a través de la red social Twitter, hoy llamada X, se refirió a mí vinculándome como autor del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, sin aportar ninguna prueba. Y eso lo ha hecho de manera sucesiva, también vinculándome como autor intelectual de lo que sería el investigado caso Convenios. La segunda acción que estoy presentando el día de hoy es una demanda por daño a la honra, por difamación del senador Fidel Espinosa, quien también se refiriera a mí como el líder de una banda de criminales. Y por lo tanto, esto está todo, por supuesto, documentado desde público conocimiento. Y por lo tanto, es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, bien acaloradas, como de las cuales yo también he sido parte, existan límites, como lo establece exactamente nuestro tenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas. Y en este caso, también creo que es necesario que quienes hayan dicho estas palabras, y en particular en el caso del senador Fidel Espinosa, quien el día de ayer también reclamaba por su honra ante una demanda que le hicieran, y que duró siete años en los tribunales, y él decía que no se justifica por ningún motivo y que él iba a tomar acciones legales contra quien hubiera dañado su honra. Bueno, estoy haciendo básicamente algo muy similar al exigir que exista aquí que se pueda resarcir el daño. Y la tercera acción es una acción prejudicial contra la Unión Demócrata Independiente, contra el partido político, por la carta que emitieran los parlamentarios de su partido político, también pocos días antes de que yo presentara mi renuncia, carta en la cual, carta obviamente que es un hecho público y notorio al enviarle una carta al presidente de la República, en la cual ellos manifiestan que yo habría sido autor de dos delitos, nuevamente sin aportar ninguna evidencia, y por lo tanto creemos que es importante que se puedan hacer responsables, porque son actorías que tienen un poder específico y un poder comunicacional en nuestro país. Y esta medida prejudicial es precisamente para tener más antecedentes y saber contra quién tiene que ir la demanda principal. Si es que es contra los firmantes de aquella carta, o si tiene que ser contra el partido político, dado que los parlamentarios, según los estatutos de la Unión Demócrata Independiente, son parte de... y reflejan la voz del partido en el Congreso, y que al mismo tiempo, su presidente, Javier Macaya, él dos días después respaldó la carta en un medio de comunicación masivo. Así que esas son las tres acciones judiciales que estoy presentando el día de hoy, que son las primeras acciones que vengo a presentar, pero no serán las últimas tampoco. ¿Por qué la diferencia entre el senador Espinoza y el empresario, una es querella y la otra es demanda? A ver, hay distintas consideraciones jurídicas respecto a la calificación de las distintas acciones legales. En este caso estamos hablando de que en el caso de los parlamentarios existe un fuero parlamentario, y esta es una acción que lo que busca es que el senador, en este caso, tenga que responder ante la justicia sin necesariamente tener un desafuero, sino que pueda responder ante la justicia, tal como cualquier persona lo pueda hacer, pero sin la necesidad de que tenga que discutirse un desafuero previo a el que se discuta al fondo. A mí me interesa que se discuta al fondo, me interesa, la verdad, resarcir mi honra cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas, por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, familiar, y por lo tanto las personas que lo hicieron de manera tan irresponsable sería bueno que rectificaran, eventualmente cada persona verá si ofrece las disculpas o no, pero al menos mi derecho ciudadano a ejercer las acciones para defender mi honra las establece el ordenamiento jurídico y en las que estoy utilizando en este momento. ¿Al menos queda conforme con las disculpas públicas de estas personas, o al menos una? ¿No hay ninguna demanda, por ejemplo? A ver, ninguna de estas personas han pasado poco más de cinco meses desde que emitieran distinto tipo de declaraciones y no ha mostrado señal alguna de arrepentimiento. No me han ofrecido disculpas públicas ni privadas, tampoco se han comunicado conmigo, simplemente se han dedicado a seguir incubando la tesis de que yo sería el autor intelectual, del desfalco del Estado a partir del caso Convenios, de que también yo sería el autor de lo que serían los robos de computadores, por lo tanto la carga de la prueba está al otro lado. Hoy día nosotros con estas acciones estamos tratando de poder hacer precisamente justicia porque precisamente lo que ocurre es que hay personas que después de recibir estas comunicaciones, la consecuencia de que hayan personas que hayan incubado la tesis, de que yo haya robado computadores o que haya orquestado un esquema de desfalco al Estado, es precisamente lo que ustedes están viendo a continuación. Esos son los daños explícitos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo en estas acciones legales. ¿Usted cree que esta acción contra Espinoza pueda afectar a la alianza de gobierno? A ver, en ningún caso acá esto se trata de una medida política, esto se trata simplemente de una defensa jurídica respecto de un bien que cada una y cada uno de nosotros tiene y que puede y debe iniciar acciones de título personal que es defender la honra. Y por lo mismo yo la estoy presentando el día de hoy sin tener ningún tipo de consecuencia política, sino que buscando que puedan ofrecer disculpas eventualmente quienes han sido declarados como responsables. ¿Qué se me parece si duran términos políticos? A ver, la verdad es que yo estoy hoy día presentando estas acciones, yo no pretendo ni volver a un cargo, ni presentarme a ningún tipo de elección, sino que lo único que estoy tratando de realizar con estas acciones es poder resarcir la honra y que todo el país sepa que acá lo que se profirieron fueron mentiras y que ninguna de las cosas que me han imputado son reales, sino que son obras de la ficción de las personas y que obviamente eso le llegó a muchísima gente a través de todos los medios de comunicación, como lo podrán ver ahora. Y hay personas que incluso han creído estas mentiras que se han estado diciendo respecto de mi persona y por lo tanto las personas que son más responsables... Perdón. Muchas gracias. ¿Por qué ahora no hay que pasaros cinco meses? A ver, la verdad es que primero hay una preparación jurídica y por supuesto tiene que haber un trabajo... Bien, estábamos escuchando al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que no ha llegado al centro de justicia para interponer acciones legales distintas en contra de aquellas personas que acusa el exministro, han dañado su honra en el contexto del escándalo del caso Convenios y su bollada salida del Ministerio de Desarrollo Social y el rol que pudo haber jugado en ese caso. Se presentará una demanda, por ejemplo, por daño a la honra y difamación en contra del senador Fineda Espinosa. También una acción prejudicial contra la UDI debido a la carta en la que ellos apuntaban a que Giorgio Jackson sería autor de dos delitos. Son algunos de los pasos entonces que empieza a seguir Giorgio Jackson porque lo que quiere, dice, es que se pueda responder ante la justicia, que se discuta el fondo y que se pueda resarcir mi honra en lo que está pidiendo Giorgio Jackson con estas acciones que ha presentado esta mañana ahí en el centro de justicia. Así es, eso es lo que señalaba el exministro. Entonces, ahí en el Ministerio Público vamos a recabar luego las declaraciones, en resumen de lo que ha dicho esta mañana y que continúa también en ese lugar el exministro Jackson. Son 12.41, vamos a una pausa y ya estamos de regreso con el último bloque de Noticias Express.